¡Hola guapas y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien y bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, en este video les traigo algo muy genial y también es mostrándole cositas que pedí en una página buena que me llegaron. Y ustedes ya saben cuál es, yo les he mostrado y es de Nihao. Me llegaron muchas cositas súper, súper, súper bonitas que de verdad hace rato ya quería hacérselos. Por aquí está, de hecho, la caja ya la destapé. Vean esto. Así que este video es lo que pedí versus lo que recibí. ¿O un haul? Es que yo no sé. Soy mala para este tipo de videos, pero me encanta mostrarles porque yo sé que a ustedes les gusta. Pero bueno, empecemos ahora sí, antes de que se alargue porque son varias cositas. Aquí están, aquí está la caja. Entonces, antes de iniciar el video les quiero hablar sobre esta página. Es una página donde ustedes pueden conseguir todo al por mayor o también pueden conseguir, no sé, si no quieren comprar muchas cosas solo para ustedes, también. Es una página donde consiguen cosas demasiado baratas. Esta página, tienen dos. De hecho, donde pedí esto se maneja más lo que es joyería y accesorios para el cabello, bolsos, gafas y infinidad de cosas. Tienen mucha, pero mucha variedad. Obviamente tienen que ustedes tener en cuenta que si ustedes van a invertir, tienen que ver que el producto esté disponible porque obviamente ellos le van a enviar solo lo que está disponible. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso porque pueda que no les lleguen productos, porque no los tienen ellos. Igual, ellos se los dejan como crédito en la página para cuando ustedes vuelvan a pedir algo. Así que, pues nada, ahora sí, empecemos. Bueno, las primeras cositas que me llegaron por aquí están y son unas gafas que de hecho estas ya las destapé. Es que en serio ya quería verlas. Lo siento mucho, vean. Estas gafas de verdad yo amo. La cantidad de variedad de gafas que hay, hay muchísimas. Güey, yo no sabía cuál es pedir, no sabía. Aquí están, vean esta hermosura. Estas son las primeras. ¡Ay, las amo! Estas otras dos siento que son un poquito súper pequeñitas como para mi rostro. Siento que son como para niños, no sé. Realmente no vi. Eso no tiene talla ni nada por el estilo. O sea, realmente yo pensé que eran un poquito más grandes, pero las veo súper pequeñitas. Así que vamos a ver, les voy a mostrar cómo me quedan. Se ven chistosas porque acá se me gustaba como cari gordita. Vamos a ver estas que también me parecieron geniales, pero también están pequeñitas. Un poquito. Ah, no, no tanto. No están tan pequeñitas las otras. Sí, vean esta belleza tan genial. Realmente es que ven varias cosas. Vienen desde gafas, bolsos, accesorios, perrofobos y alegrías, por qué pena. Y también vienen unas caminetas que creo que también pedí. Así que bueno, vamos con lo que sigue. Y por acá vemos esto y esto. A ver, esto son dos collares. Vean acá uno y acá está el otro. Amo así este estilo que son como gruesitos y realmente no pesan, no pesan nada. Muchos me preguntan porque tengo uno parecido a este, que es de este color, y me preguntan si pesa. Y yo como que no, no pesa nada. Siento que es de un material como plástico, no sé, es diferente. ¡Qué hermosura! Vamos a ver este que hasta si no me acuerdo cómo es. Yo no sé, pero amo los candaditos. Me encantan. Este solo es un candadito y ya no es más. Vean esto. Por este lado están los anillos. ¡Ay, Dios, los amo! Vienen varios. De hecho, en la página pueden encontrar mucha variedad. Pueden encontrar de fantasía como también de los que no se oxidan. Son un poquito más costosos, pero no tanto. O sea, creo que la joyería que venden ahí es demasiado económica. Venden al por mayor. Es lo más full del mundo. Y traen mucha variedad. O sea, vienen así plateaditos o dorados. De muchos estilos. Tanto que yo no sabía ni cuáles pedir. Oigan, bebés. Vean, así voy. Realmente no sé cómo ponerme estos anillos. Son muchos. Solo que tengo que aprender a ponerme anillos. Siguiendo con los accesorios. ¡Tarán! No, mentira. Bueno, esto es para el cabello y son ganchitos. Pero estos vienen diferentes. Estos son como de mariposita. No sé, yo amo. En serio. Ahorita no tengo un peinado así, pero yo ya pedí la vez pasada de la misma página. Pedí otros que son diferentes y también unas chaquilitas que son demasiado prácticas. Vean, son de maripositas súper lindos. ¡Ay, se ven bonitas! ¡Me encantan! Y por este lado... Son unas medias. Yo amo las medias. Yo amo todo. Amo todo. Amo todo lo que es relacionado con medias largas que traigan diseñitos. Me encanta la bolsa porque es una bolsa donde yo las puedo dejar bien. Las puedo guardar. Y son de estas. De hecho, estas yo ya las había pedido antes. Vean esto. Se pueden poner con tenis y se ven súper genial. Con falda, con short, con gym, con lo que tú quieras. Le doy 10 de 10 porque viene tal cual. Lo que siguen lo amo porque me gusta a veces salirme de mi zona de confort. Aparte, es algo que me gusta, pero es como de... Me gusta, pero no sé si se me ve bien a mí. Siento que se le ve bien a otras personas, pero no a mí. Así que esto, bueno, no es ropa. Es un bolso de vaquita. No sé, pero yo amo los diseños de vaquita. Que vengan, obviamente, no con el cuero de la vaga. Sino que sean diseños así, ¿me entienden? Me encanta este bolsito. Súper cookie, súper estético. Ay, lo amé, vean. Para llevarlas al chusito de las empanadas. Y ya, no es más. Apenas para el celular y la bechetera y para nada más. Por este lado, es que de verdad encuentran muchos, muchos, muchos de todos los estilos que uno no sabe ni qué pedir y económicos. Pero bueno, por este lado es otro bolsito porque yo amo las cositas pequeñitas, pequeñitas. Y es un bolsito demasiado pequeñito. Vean, está hermosura. Vean. Es la cosa más cookie. De hecho, por acá les voy a mostrar. Tengo uno que compré hace rato, que es pequeñito, pero este siento que es muchísimo más pequeño. Y ustedes saben, yo amo el color negro, así que obviamente tenía que pedirlo negro. Por acá supongo que trae uno, dos bolsillos nomás, obviamente. Y acá adentro trae las tiritas que es para ponérselas aquí. Y vean, aquí a estos laditos o acá atrás, que es para colgar. De hecho, en la foto yo pensé que solo era de colgar así. Jamás pensé que viniera así. Así que esto es sorpresa. Está súper lindo. Muy casual. Este sí es muy, muy, muy casual. Con la siguiente que vamos. Vamos a ver qué es. ¡Voilá! Es un canguro. No sé ustedes cómo lo llamen. De esos que tú te puedes terciar así. O te puedes poner acá. Obviamente toca como ajustarlo, pero son de esos que se ponen así. Siento que es demasiado lindo. Yo lo vi y yo dije, no, lo quiero uno. Hace rato quería un cangurito. Y este me pareció súper bonito. Y me encanta el material. Vamos a ver cómo viene adentro. Bueno, tu bolsillo y adentro trae otro bolsillo de más. Acá sí acabamos. Acá sí. Parece que acabé. Les pido perdón si escuchan ruido. Perdón. Pero no lo puedo evitar. Bueno, bueno. Por este lado. ¡Tarán! Otro buzo. ¡Ay, Dios mío! ¿Yo qué puedo hacer? Yo me lo gusto. Sí pedí otro rosado. Solo que este sí viene un poquito más pequeño. Aunque es talla... ¡Ah! No sé qué talla es. No viene la talla, pero sí lo ven. Parece una talla M. Es pequeño. Y viene con un estampado de gatito. Algo así súper muy kawaii. Y viene la nudito. Me encanta. Pensé que venía más grande. Así que no viene. Yo siempre pido talla L. Estoy segura que siempre pido talla L. Así que pensé que iba a venir más grande, ¿no? Siento que viene pequeñito. Lo ponemos a ver qué tal nos queda. Bueno, no sé. Siento que me va muy infantil con este buzito de gatito. ¡Arigato! Ya casi, ya casi acabamos. Bueno, vamos por este lado. Es una camisita. De hecho, esta sí no la he visto. Vamos a ver. También rosa. Oigan, yo amo lo que es rosado, morado, negro y blanco. Me encantan esos cuatro colores. ¡Tarán! Es una blusita. Es como tipo topcito. No como crop top, pero un poquito más largo. No sé cómo llamarla. Se me hace muy bonita. Estira. Solo que necesito bajar ese gordito por dentro. Pero me encanta mucho. Ay, amo el rosado. No sé qué es lo que dice ahí. Así que, pues, no hay mucho que decir del material. Está gruesito. Estira. Espero que no se dañe y no se le caiga esto tan rápido. 10 de 10. Y bueno, llegamos al final. Ya no hay nada. Mentiras. Nos queda esta. Y ustedes saben que yo... Oigan, creo que... Quiero que me estén en los comentarios cuántas veces dije amo en este video. ¿Cuántas veces dije? Si es que hay un vestido asesino. Bueno, en esta es una camisa morada talla L. Obviamente porque... Porque sí, porque me gusta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y a mí me voy a preguntar mucho, Andrea, ¿por qué usas camisetas anchas o usos? ¿Tienes algo? Y yo, no, es que me gusta. No, precisamente tengo que estar embarazada por usar eso. No. Así que, esta tampoco la había visto bien. Y vean. Ay, no sé, la amo. Después me la verán puesta en fotos o en videos. Así que tienen que seguirme en Instagram y en TikTok. Bueno, esta es la última camisa. El material de estas camisas, como el del video pasado, viene delgadito también, viene delgadito. Espero que no se dañe rápido el cosito de acá porque normalmente de esto se suele caer rápido. Pero me encanta mucho el color. Me encantó. Viene tal cual la foto. 10 de 10. Y bueno, bebé, bebé, eso fue todo por este... Lo que pedí versus lo que recibí. Eso fue todo lo que pedí. Realmente lo amé. Amo todo lo que hay allí. Aquí abajito les voy a dejar la página de Ni Hao. Se llama Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao. Yewerly. Yewerly. Es que no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, acá abajito les dejo la página para que vayan y chequeen todo lo que hay y se enamoren y pidan muchas cositas bonitas para ustedes. Al por mayor si quieren porque de verdad es muy económico. Y bueno, eso fue todo. Dime en los comentarios cuál fue la cosa que más te gustó. Yo realmente amé todo. Me encantó todo. Bueno, mamá, pues espero de verdad que les haya gustado mucho, pero mucho este video. Y si quieren más bellitos así, déjenmelo saber en los comentarios, dándole un like y compartiendo este video y suscribiéndose a este canal. Que, perdón por tenerlos abandonados, pero aquí estoy poquito a poquito. Es que de verdad he tenido muchas cosas. Tienen que seguirme en Instagram para que se enteren de todo un poquito. Bueno, bebé. Y pues nada, no olviden que Dios los ama yo también y que nos vemos en un próximo video. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.